No, a ver, a mí me decían que el billete... No, no había que gastarlo. No, claro, no había que gastarlo ese billete. Yo no ponía el billete, le ponía que soy listo. No, a mí me ponían billete abajo del plato. Mi viejo también, sí. Mi vieja tatá de que sea siempre el mío. Si me hagas cinco pesos hermanos, cinco pesos a mí. Y ese billete te tenía que aguantar hasta el mes que viene. Sí, señor, claro. Era una manera de ahorrar. ¿Eh? Tengo billetes todavía que me quedaron hace como diez años. Así que, vamos a comer ñoqui. ¿Te gusta el ñoqui? No. No. No te pueden gustar los ñoqui. Oca. Tiraste abajo. Vos no sos de corral, vos no sos argentino. Es lo único. No sos argentino. Porque su arma... Cuando fuiste a Italia... Bueno, te vamos a hacer pan de pizza. Pan de pizza. No hay pan de pizza para la receta. No sabés. Estas son buenas. ¿Cómo? De unos amigos. Siempre pasa algo. Yo soy fanático del ñoqui. Llego. ¿A dónde? Están terribles ñoqui que, viste, con el dedito, con el... Sí, bueno. Yo le hacía. Ahora, vamos, yo le hacía esto y después no comía. Pero fuimos y había ñoqui y me comí. Cinco ñoqui y cinco vasos de agua. Entero me los tragué. ¿Te quedó atragantado? Sí, porque no podía decirlo. No, no era buen ñoqui, no era como este. Este es crack, ¿eh? No, cómo. Yo gané el ñoqui de oro, de verdad, ¿eh? Me lo dieron. ¿Sí? Era el ñoqui de oro, yo me acuerdo. El ñoqui de oro, bueno. Eh, me lo dieron. Me lo dieron. Escuchame, en Italia no comía ñoqui tampoco. No, no. ¿Qué desperdicio? ¿Cómo podés comer shuarma, comida mexicana y no comer ño? Shuarma, shuarma. No, es sí. Shuarma es el de... Pero disculpen, Peque, shuarma. Shuarma es eso. Disculpen, genios. ¿Cómo genios? Juarma, eso me comieron. ¿Sabés por qué? Porque si uno de nosotros es cierto que me ñoqui, vale. El ñoqui es argentino, papá. ¿Qué pasa con el ñoqui qué? El ñoqui es argentino, ¿no? En Italia, ñoqui, ñoqui. Gente. Vamos a comer ñoqui ahora, ¿eh? Ahí está, mirá cómo está dando la pasta. Tenemos varias. ¿Qué tenemos? Salsa de qué, maestro? Eh, bolognesa y cuatro quesas. ¡Bolognesa y cuatro quesas! Bolognesa y cuatro quesas. Mirá, tenés pan de pizza que a vos te gusta. Pan de pizza te gusta. Vamos a requecer. Ese pedacito ahí voy a comer. Ahí está, muy bien. No, ñoqui no. Pan de pizza y bolognesa sola, Oscar. Acá están los cámaras que no coman nada. Ahora vamos a comer ñoquis. Todos los que estén aquí dando vueltas quieran ñoquis. ¿Che, venden ustedes? ¿Venden? Sí, hacemos catering. Ah, catering. Full up. Van a casa, van a donde quieran. Pocas cosas mejores que mojar el pan con tuco en la olla. Riquísimo. Ahora vamos a mojar el pan con tuco en la cabeza. Bueno. Gracias, Ego. Vamos a estar comiendo. Gracias, fenómenos. Ahí está. Ahí lo tira, mirá. Ahí lo está tirando. Ahí tiene para la pimienta. Ahí está, mirá. Tomá. Va a empezar a amasar en vivo, señores. Unos buenos ñoquis. ¿Esos con papa? No, estos ñoquis no son de papa. Ah. No, elegimos otra opción porque nos resultaba más práctico para el día. Muy bien, muy bien. Y la ollita esa. Con bastante queso. Con mucho queso. Tienen leche, manteca. Riquísimo. Y dos tipos de quesos rallados adentro en la masa. Uy, qué rico. ¿Tenés esa olla vos? Sí, 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 tengo. Tu vieja la tiene. ¿Qué la va a tener vos? Cinco. Si no sabés qué olla, si no sabés si tenés olla o no. Vamos a escuchar a mí. Sí, 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 sí. Tengo olla, dice. Tienes.